Hola que tal, soy MikeMS y en esta ocasión tomo el micrófono para mencionar una queja que realmente me ha hecho enojar por como Legend of Zelda ha perdido su credibilidad, su valor y su prestigio recientemente, y no voy a hablar sobre los juegos, porque ellos no son el problema en sí, podemos pasar horas discutiendo cual es el mejor y el peor Zelda de la historia, pero por ahí no va la cosa, sino todo es por los aficionados y los revendedores. Como saben, recientemente salió el remake tan esperado de Majora's Mask, que contó con una edición especial con la figura y una edición de Nintendo 3DS con un acabado especial, irónicamente esta no traía el juego incluido de Majora's Mask. Me desconcertó bastante que los productos anteriormente mencionados se acabaron inmediatamente, y poco después se vieron fotos e imágenes de gente subiendo a mercado libre y venta particular, la consola y el juego edición especial a precios absurdos. Nintendo obviamente no pierde de esto, pero se me hace un abuso que la gente que realmente conoce y ama el juego, no pueda obtener lo que merece y que un grupo de gente que solo vea los videojuegos como un ruin negocio, crea que se volverá millonaria dando algo que apenas salió a precio de oro. Por si fuera poco, la venta de videojuegos retro de Zelda se salió de control, ya que hay que aceptarlo, hay pocos juegos raros de Legend of Zelda, ya que cada vez que sale uno nuevo se vende como pan caliente, pero eso no ha impedido que personas abusen del nombre simplemente por ser Zelda y quieran vender un juego de hace más de 20 años a precio de oro, siendo que no hace mucho estos juegos pues uno los encontraba en 100 pesos o menos dependiendo del vendedor y fue su manera de hacer trueque. Culpa sin duda alguna son los pseudo fans que han hecho que Zelda pierda su valor sin conocer nada de la historia, sus personajes y el valor que tiene el juego en sí, solamente guiándose por internet o por el estándar de entre más caro pues mejor. Da coraje porque yo crecí e incluso me sembró el gusto a los videojuegos gracias a Legend of Zelda Link to the Past en el Super Nintendo y de ahí creció mi afición y Zelda siempre fue algo mítico y especial para mí, que pocas personas en México tomaban con un cariño igual de especial que el mío, pero sabían bien de lo que hablaban o de sus hobbies en general. Tristemente eso ya no se ve y todo ya se volvió un negocio sin objetivo en el juego en sí, sino simplemente en quién vende el juego al mejor postor y quién lo mantiene sellado de fábrica para ganar más. Sé que probablemente me van a decir que eso pasa con muchísimos juegos más y estoy consciente de ello, pero Zelda es una franquicia que se volvió respetable y entretenida a base de ser Zelda simplemente o de su propio ser, sin depender de nadie o de robarse ideas, dándose cientos de horas de diversión a sí misma y a mí mismo también, que viven en la memoria de mí y de muchas otras personas. Debemos de ir por la esencia del juego y no de un inestable y falso valor de coleccionistas. Esperemos que Nintendo se dé cuenta que puede hacer más dinero mejorando su cantidad de producción, sin escatimar gastos y dándole la oportunidad a nuevas generaciones de conocer a Nintendo por lo que es hoy, porque hay que ser sinceros, la mayoría de quienes obtienen esas ediciones especiales ya agotadas son gente que ya trabaja y que le gustan los videojuegos, pero ¿qué hay de aquellas personas que quieran adentrarse y obtener algo a cambio, aunque sea algo que sea una experiencia de una vez? Pues tal vez sea la primera o la última. También como aficionados hay que conocer más lo que estamos pagando y lo que vale un producto, sin dejar que un timador nos quiera ver la cara por algo que simplemente no es el precio, abusando de nuestro pasatiempo. Hay que darle respeto a nuestra cartera y a nuestros hobbies, que con ese dinero ahorrado podamos seguir invirtiéndolo en lo que amamos y se volvió trascendente para nosotros, como es Legend of Zelda. Gracias por verme, si el video fue de su agrado no olviden comentar y compartirlo en sus redes sociales, síganme en Facebook o en otros servicios de su agrado, o simplemente suscríbanse al canal para ver más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima, adiós.